¡Sí! ¡Sí! Por primera vez en esta maravillosa tierra, ¿no? Unión de plaga a todos ustedes Tanizaba, grande, muchas gracias Recorriendo dentro y fuera de mi querida provincia, Bonívar Con la bendición de Dios Salgo de mi querida, salgo de mi casa Salgo de mi pueblo, en busca de mi amor Salgo de mi querida, salgo de mi casa Salgo de mi pueblo, en busca de mi amorcito Los que estamos medio chumaditos Los que estamos medio chumaditos, ¿dónde se encuentran? ¡Sí! ¡Sí! Porque siguen la vida, buscar un amor Salgo de mi casa, por una traición Me llamo a mis padres y no les contesto Llegan mis lápitos y no les respondo Para la familia campo La familia campo La familia ahí está, me levanta la mano Vamos a cantar Para todos los enamoraditos Para ti, cariño mío Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar De repente La familia de repente La familia campo La familia de pura sangre Dice no Oye, esto es un matrimonio Mi amorcito Esta noche bailaremos Mis cuadritos Oye, esto es un matrimonio Mi amorcito Esta noche gozaremos Esta noche gozaremos Mis cuñadas Toma, dice Tomaré, tomaré cerveza Con mis suegritos Con mis cuñadas De esta noche Tomaré, tomaré cerveza Con mis suegritos Con mis cuñadas De esta noche Muchas gracias Saludos Gracias Hoy en nuestro matrimonio Mi amorcito Esta noche bailaremos Mis cuadritos Hoy en nuestro matrimonio Mi amorcito Esta noche gozaremos Mis cuñadas Tomaré, tomaré cerveza Con mis suegritos Con mis cuñadas De esta noche Tomaré, tomaré cerveza Con mis suegritos Con mis cuñadas De esta noche Las solteras Los solteritos ¿Dónde se encuentran? Los caballeros Más alegres Los caballeros Que mandamos En la casa Dicen Arriba Esta alegría Como he dicho De hecho Soy soltero No las escucho Más duro Soy soltero Amo lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Soy casado Hago lo que puedo Vamos ahí Los nuevos Me enamoré De tus ojitos Mi vida Hacé así Cuarentiñita Wally Por supuesto Arriba Salud Los enamorados Los enamorados Que andan en la vida Enamoraditas Los que son Enamorados De la vida Me levanten la mano Hago lo que quiero Hago lo que quiero Hago lo que quiero Son los que iluminan Mi camino Si no voy contigo No es como nadie Tus lindos laditos No las cambio Tus lindos ojitos Que me miran Son los que iluminan Mi camino Liguitas de corazón Los liguitas Las hinchas De las liguitas Barcelonistas Barcelonistas Arriba Salud Arriba Salud Hacé así La flor Guarentiñita Juan Martián Juan Martián No, el comité de la fiesta Muchas gracias Hacé así Contigo No es como nadie Tus lindos ojitos Que me miran Tus lindos ojitos Que me miran Son los que iluminan Mi camino Si no voy contigo No es como nadie Tus lindos ojitos No las cambio Tus lindos ojitos Que me miran Son los que iluminan Mi camino Priose Priose Mayor Rodrigo Navas Muchas gracias Por confiar en usted Servidora Leide Y con Juan Martián Mis amigos Dice por allá Hasta ahí Arriba esta mano La parejita más alegre El grupito que manda esta noche Me levanta la mano Por acá Dice nuevo Centro Muchas gracias Para mis amigos Centro Cero amigos Cero Esta copita Vamos ahí Las mujercitas más alegres ¿Dónde se encuentra? Los estudiantes Así como la servita Quince años Dani Quince años Vamos ahí Para todos los casaditos Arrepentidos Y los que nunca piensan casarse Me levanta la mano Muchas gracias A la gente de Orellana Muchas gracias Gracias Los solteros más alegres En serio En verdad Me llevo un lindo Recuerdan de ustedes Casadita yachar cangui Guauayutari Cus cangui Casadita yachar cangui Guauayutari Cus cangui Nyo cacuza por ir canin Nyo cacuza causar canin Nyo cacuza por ir canin Nyo cacuza causar canin Esta parte no canta